Entiendo que son protagonistas, pero sabe que... Imperterrito el técnico de Guachipato. Top, siéntete cómodo, siéntete top y la jugada top de este partido que tuvo 6 goles, emociones, llegadas y ese mega golazo que va a postular a lo mejor a fin de año. Vamos con el primer tiempo. Comparto con el análisis de Álvarez y lo decíamos también durante el partido, el primer tiempo una realidad diferente, una superioridad importante de Guachipato. Y en el segundo se empareja un poquito más, pero siempre creo que tuvo el control del juego. Acá el primer gol del compromiso, el movimiento de Rodríguez. Primero tratando de buscar el segundo palo y después anticipando al primero. El balón que nos muestra la imagen que termina ingresando 100%, a pesar del esfuerzo de Carabalí que tuvo un par de intervenciones muy buenas. Si no, la diferencia pudo ser mayor. Y esto hacía nada más que validar la superioridad que había en el juego, la supremacía. Era el 1-0 en el compromiso, unió la calera que fue superado, que fue sobrepasado por momentos. Y que tenía Guachipato esta alegría con suspenso del primer gol. Se tiró libre el segundo. Cuando hablábamos con Nacho, la carencia de goles de pelota parada en otro fútbol, en el fútbol en general, viene esta joya de Montes. Hoy vivimos 4 de Guachipato, 2 de Galera y por lo menos 2 de muy buena factura. Este da un pasito, dos pasitos a la izquierda. Ya es imposible que pueda volver Carabalí. Quiso intuir que el balón iba por sobre la barrera. Le cambió el palo el uruguayo, así lo celebraba Castellón. Y ya a los 5 minutos del segundo tiempo le pegaba otro golpe en el mentón a los de Chicotelo. Era el 2-0 de Guachipato que seguía jugando, fluyendo. Es muy buena esta acción de Loyola. Se saca Valencia, el balón entre las piernas del 7, remata, cierra hasta Durwaga. Pero el balón le da el brazo, ampliando el volumen. Es muy buena esa acción porque con una jugada individual se saca a dos futbolistas. Y después, claro, no tenía línea de pase, quiso rematar. De frente Garay, no la reclama ni siquiera hasta Durwaga. Y el 3-0 de Cris Martínez, que también fue uno de los valores altos, elige el centro del arco, va a la derecha a Carabalí. Y Cris para el 3-0. Golpe de knockout, a pesar de que iba a tener algunos descuentos uno en la calera, de que intentó ir por inercia, por ímpetu, por ganas, mas no con tanta claridad en el juego. Bayo Riveros que ingresó, la saca Loyola. Y es un muy buen gol este. Por cómo primero, con la cabeza, va a buscar a Rodríguez. E inmediatamente le pica hacia adentro al defensor. A Castillo lo ve. Pero viene corriendo hacia acá, entonces cuando Bonanote le hace el quiebre, ya no hay chance de que pueda devolverse. Le gana un tiempo. Y después también Loyola quiere anticipar y le pasa lo mismo que a Castillo. Picotón, definición suave, sutil, ante la salida de Castellón. Premio para Bonanote, fueron los puntos altos, podríamos decir, dentro de un colectivo que fue discreto de Unión de la Galera. Y en el 85, viene esto. Lo mueve, lo desestabiliza. Pumba. Directo al Puskas. El gol de Jimmy Martínez. Para el cuarto de Guachipato. La celebración de... ...todos sus compañeros, incluso Castellón. ¡Qué joya de gol de Jimmy Martínez! Apuntan acá sin continuidad del otro. ¡Fua! ¡No, tremendo! Y es verdad lo que dice Álvarez, estas cosas no se entrenan. Lo dijo el mismo protagonista, lo vi y después solo ejecuté. Técnica individual, antes de eso el panorama, la visión. Para observar que Carabalí estaba lejos. Y después animarse y tener la técnica para hacerlo. Todo en conjunto, llegan a esta jugada hermosa. En el cuarto gol de Guachipato. Que ya le ponía el sello. Creo que ya en el 3 a 0 estaba cerrado el partido. Y así lo celebraba Martínez. Recibía las felicitaciones de Mañín, que también ingresó bien. Vino Villanueva. No mermó el rendimiento del equipo. Las modificaciones de Álvarez. Y sobre el final, también premio. Dos que ingresaron, Lomónaco y Varo Riveros. Para el definitivo 4-2. De las pocas veces que pilló a la defensa corriéndose a su arco. Unió en la calera, digo a la defensa de Guachipato. Detrás de la línea del balón, por eso no hay fuera de juego. Y el 4-2 definitivo. Muy buen partido del visitante. Nuevamente le mete presión a Cobresal, que jugará mañana ante Curicó Unido. Que está peleando, obviamente, por Zafar de abajo. Es el colista. Pero lo de Álvarez y Guachipato es una gran temporada y sueña con el título. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Presentó todas las jugadas top de este partido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!